La pobre negra siriaca preparaba aquel morsal con las patas en el suelo y la cabeza amarrá con las patas en el suelo y la cabeza amarrá A un cencocho de jurel, a un cencocho de jurel la candela le apuraba A un cencocho de jurel, a un cencocho de jurel la candela le apuraba esperando que su negro del coruco regresara esperando que su negro del coruco regresara Un puerco flaco con hambre junto al fogón negruñía y un negrito barricón lloraba por su comida y un negrito barricón lloraba por su comida La pobre negra siriaca, la pobre negra siriaca la candela soplaba y de tanto que sopló los ojos lagrimiaban y de tanto que sopló los ojos lagrimiaban La pobre negra siriaca preparaba aquel morsal Con las patas en el suelo y la cabeza amarrá Con las patas en el suelo y la cabeza amarrá A un cencocho de jurel, a un cencocho de jurel la candela le apuraba esperando que su negro del coruco regresara esperando que su negro del coruco regresara Un puerco flaco con hambre junto al fogón negruñía y un negrito barricón lloraba por su comida La pobre negra siriaca, la pobre negra siriaca la candela soplaba y de tanto que sopló los ojos lagrimiaban y de tanto que sopló los ojos lagrimiaban